Música Cuidan las cuerdas, sufrir de mamá Por mi echamos la puerta y yo el rey de pagar Música Suena una cumbia en el pecho del mundo Besas cada noche y entregas tu corazón Pintas, muertesas, mis días se van Con el eco de mi voz una vez más Música Cómo alejarme de pienses del reyón Si soy aspira de un malo que aún murió Es mi propiedad si me hace tallar No hay nada y de mi pierna es pura verdad Sigo los pasos de aquellos que están Entregando el mismo suerte a lo que yo iré de llevar Música Pintan los vientos pensando en algún dolor Lanzan las reinas buscando encontrar amor Pintando estrellas mis días se van Con el eco de mi voz una vez más Pintan los vientos pensando en algún dolor Seguimos caminos distintos Sigue sobre las piernas tus dos nombres escritos Camino al rodeo a ser los avistos Música Las ilusiones, carnicias y besos. La blanca flores y cajeda a los verdones, la cadáfora espinas echa una ilusión es como la esperanza. En dos colesones, viviendo su muerte, naciendo un recuerdo, ganas de unir mis manos en tu figura y tu celo, vencimos soñando, contigo en el rodero. La bola sin apuros, de buena libertad, ese que nos cubrimos hasta la luma cortada, la cura cenosa, sonrita y untará. Amor que ha pecado, tu hueca en la arena, como la más pesante, tu ausencia se espera, grabada en el alma, es mi buena tierra. Amor que la bola a la cura, logging y la pelondres y cajeda. Amor que ha pecado, De tapar como el río se está volando, cielo abierto Lucita siempre se envuelve en los sueños Y bien cruzó el duende, traciendo de nuevo Cáncer de mis manos en tu figura y tu pelo Y sigo soñando, ya viva el jodero